Esta semana en Soy Natural, la Secre de Medio Ambiente visita un hermoso jardín de flores en la unidad Parques de Cataluña. El parque lineal La Frontera pasó de ser un espacio abandonado a un nuevo referente de encuentro con la naturaleza. Jardines colgantes, una solución práctica y decorativa para los nuevos espacios reducidos. Y al final de la emisión hagamos joyeros de material PET y papel. Soy Natural, miércoles 8 de la noche por Telemedellín, aquí te ves.